Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Herrera en Cope. Bueno, pues ya estamos en verano. La nueva estación ha comenzado a las 5 y 32 minutos de esta madrugada y va a durar 93 días y 15 horas hasta el miércoles 22 de septiembre. ¿Y cómo va a ser este verano? Pues de nuevo más seco y más cálido. Digo de nuevo porque este es el pronóstico con el que llevamos ya unos cuantos años. Un pronóstico que además se cumple. Porque es verdad que cada vez tenemos veranos con temperaturas más altas, con más olas de calor y con muy poquitas lluvias. Los negacionistas dirán que todo esto es casualidad, que el cambio climático no tiene nada que ver. Como también dicen que no tenemos virus. Pero aquí estamos, 15 meses de pandemia que llevamos ya y un año con las mascarillas puestas. Bueno, que estamos en la cuenta atrás. Esa que tanto le gusta a Pedro Sánchez, que nos ha ido contando que en sus comparecencias, nos ha ido contando cuántos días quedaban para el 18 de agosto, cuando calcula que el 70% de la población estará vacunada y alcanzaremos por tanto la inmunidad de rebaño. Pues hoy empieza la cuenta atrás para el fin de la mascarilla. Quedan cinco días. El sábado ya podremos salir a la calle sin ellas, siempre y cuando, eso sí, podamos guardar la distancia interpersonal de metro y medio. Nos la podremos quitar al aire libre, pero seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados, en las tiendas, en los lugares de trabajo, dentro de un restaurante o, por ejemplo, también en el transporte público. El anuncio del fin de la mascarilla lo hizo el propio Sánchez, que no pierde la ocasión de apuntarse el tanto, cada vez que hay alguna buena noticia, alguna cosa así positiva. Pues ahí está él, para contarla, como si la batalla contra el virus la estuviera librando él solo y las comunidades autónomas no pintaran nada. Bueno, la verdad que en este tema, mucho de momento no han pintado, porque es una decisión que ha adoptado el gobierno de manera unilateral. Es un asunto que se había puesto ya encima de la mesa del Consejo Interterritorial de Salud. Varias comunidades, de hecho, estaban pidiendo al Ministerio de Sanidad que se suprimiera la mascarilla el 1 de julio, pero al final no ha habido opción de debatirlo. De hecho, a todas las comunidades les ha pillado por sorpresa este anuncio de Pedro Sánchez, que sin consenso alguno ha marcado cuándo podremos quitarnos las mascarillas al aire libre. ¿Dónde estará aquello de la cogobernanza? Desde luego, el momento elegido no es casual por todo lo que ha pasado la semana pasada y lo que va a pasar también en esta. ¿Saben lo de las cortinas de humo, no? Bueno, pues eso, luego vamos a entrar en ello. Pero tras este anuncio nos preguntamos qué indicadores ha tenido realmente en cuenta el presidente del gobierno para decidir que este sábado se ponga fin a la mascarilla. ¿Con quién ha contado para tomar esa decisión? ¿Con el famoso comité de expertos, que luego se ha demostrado que nunca existió? Bueno, no estaría mal que nos lo contara. ¿Y es acertada o es precipitada esta decisión? Sin duda, una buena noticia para el sector del turismo, especialmente esto es así. Es una buena noticia para este sector porque va a contribuir a una mayor movilidad y atraer también más visitantes de fuera. Pero entre los expertos hay algunas dudas. Los hay que piensan que sí ha llegado el momento de dejarlas atrás porque los contagios pues van a seguir reduciéndose conforme avanza la vacunación que va bien, va bien. Ya tenemos casi la mitad de la población con al menos una dosis puesta. 22 millones de españoles tienen una vacuna. La pauta completa la tiene el 30%, algo más de 14 millones de personas. Esto avanza, afortunadamente, a buen ritmo. Pero también hay quien piensa que no pasaría nada por seguir un poquito más con la mascarilla porque quitarla puede crear una falsa sensación de seguridad de que todo esto ya ha pasado y puede conducir a bajar la guardia. El virólogo Stanislav Nistal recuerda que seguimos en medio de una pandemia, nos alerta también del peligro de la variante Delta y pide responsabilidad. El riesgo que tenemos en espacios abiertos es mucho menor que el que tenemos en espacios cerrados y ahí es donde tenemos que incidir en el caso de personas que no están vacunadas hay un riesgo de que en esas situaciones hasta que no estén vacunados pues hay un riesgo todavía muy alto que nos podamos infectar y que ocurran brotes. Pues responsabilidad y cabeza para saber cuándo y dónde nos podemos quitar la mascarilla. Nos tiene que servir, además de ejemplo, lo que acaba de pasar en Israel. Saben que allí ya se habían quitado la mascarilla porque su vacunación va avanzadísima. Bueno, pues la han vuelto a poner obligatoria en algunas zonas del país debido a dos brotes que han surgido recientemente. Esta semana, el jueves, habrá un Consejo de Ministros extraordinario. Será entonces cuando conoceremos la letra pequeña de este cambio legal para que las mascarillas dejen de ser obligatorias, como estamos contando, al aire libre. Y les decía yo antes que todo esto no es casualidad ni en tiempo ni en forma. No es casualidad que Sánchez, que no da puntada sin hilo, haya elegido el tema de las mascarillas la misma semana en la que el Consejo de Ministros podría aprobar los indultos. Lo cierto es que Sánchez ahora mismo se siente respaldado para aprobar la medida de gracia tras el apoyo que recibió la semana pasada de los empresarios catalanes. Y hay quien interpreta que también, por parte de la patronal española COE, con esas palabras de Garamendi, que luego, posteriormente, tuvo que matizar de aquella manera. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez va a explicar los indultos en el Liceo de Barcelona ante 300 invitados entre representantes políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil catalana. Un acto en el que no estarán presentes miembros del gobierno catalán porque lo consideran propaganda. Hay que decir que si han sido invitados, lo fueron, pero ellos han declinado esa invitación. Bueno, vamos a ver cómo justifica Sánchez los indultos, después de tener a la Fiscalía y al Supremo en contra, y después de que los condenados no se hayan arrepentido de sus delitos y que amenacen, además, con repetirlos. Seguramente apelará a lo que ya le hemos escuchado estos días, la magnanimidad, la concordia, la convivencia, para indultar a los independentistas que en ningún momento se van a mostrar precisamente magnánimos con los que no piensan como ellos y a los que la concordia les da exactamente igual porque lo que buscan es imponer su hoja de ruta que supondría romper precisamente la convivencia en Cataluña y en España. Fíjense si les gusta, además, tensar la cuerda que ayer desde Bruselas, Carles Puigdemont y el vicepresidente catalán Jordi Puigdemont instaron a Pedro Sánchez a que en lugar de ir al liceo a hacer marketing, fuera al Parlamento catalán a aclarar por qué ha tomado esta decisión de indultar a los líderes independentistas. También se pronunciaron en tono desafiante otros líderes del procés, entre ellos Junqueras, que un día hace un guiño al gobierno y otro le hace un roto con sus declaraciones. Dice que los indultos son un triunfo que demuestran las debilidades del aparato del Estado. Es un triunfo en el sentido de que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado, porque nos parece que es evidente que cuando estas decisiones que han tomado algunos de los aparatos del Estado se confronten de forma efectiva con la justicia europea, pues no resistirán esta confrontación y, por lo tanto, de alguna manera, el Estado también intenta protegerse delante de esto. Junqueras cree que si Sánchez apuesta por los indultos es porque teme que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo acabe dando la razón a los separatistas. Este tribunal está a punto de comenzar a analizar los recursos de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Couchard contra la sentencia del Supremo que los envió a la cárcel por los delitos de sedición y malversación. Pues a esas declaraciones de Junqueras que escuchábamos y que hizo a Cataluña Radio contestaba poco después el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular José Luis Martínez Almeida. La mejor prueba de que los indultos no van a solucionar nada es que hoy al que compararon con Nelson Mandela, es decir, Oriol Junqueras que lo han comparado con Nelson Mandela ha dicho que esto es la derrota del Estado y van a intentar volver a hacerlo. No es una cuestión de arrepentimiento, es una cuestión de que tienen que dejar claro no ya solo que cometieron delitos sino que no van a volver a cometerlos. Dice también Almeida que los líderes del procés están riendo de Pedro Sánchez y por extensión de todos los españoles. Pues desde el gobierno siguen defendiendo todos a una esta medida de gracia. El último en hacerlo ha sido el ministro de Transportes José Luis Ábalos que dice que los condenados por el procés no tienen por qué arrepentirse del 1 de octubre y que no tienen además que pedir perdón y que si lo vuelven a hacer parece que ya lo da por hecho el Estado responderá. Que no hay arrepentimiento y que no piden pero vamos a ver que esto no no es un ejercicio de la confesión esto es un Estado de Derecho pero cuando dicen ¿y si lo vuelven a hacer? Pues si lo vuelven a hacer el Estado de Derecho ha demostrado la suficiente fortaleza como para no permitirlo una vez y por supuesto no le permite la segunda. Pues Ábalos defiende los indultos sin arrepentimiento y dice que esta defensa estos indultos los hacen por España y por Cataluña. Por cierto la oposición quería que el presidente del gobierno explicara los indultos en un pleno monográfico que se preveía para el 7 de julio pero no va a ser así. Será el 30 de junio cuando Sánchez comparezca en el Congreso para informar primero de las conclusiones del Consejo Europeo que se va a celebrar unos días antes y de paso aprovechando que ya está por allí pues sí vale entonces ya hablará también de los indultos pero nada de un pleno monográfico como le pedían no vaya a ser que la oposición disponga de demasiados minutos para criticarle y rebatirle esta medida que tanta polémica está generando. ¡Suscríbete!